bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar dos funciones que tenemos en ios 14 de la que nadie ha hablado con dos funciones muy importantes y no he visto ningún vídeo donde muestren estas novedades que tenemos en ios 14 una la tenemos desde la beta número 1 y la otra la tenemos ahora con la beta número 2 así que vamos con la intro y comencemos esta beta número 2 ha venido muy pobre en cuanto a funciones visuales ha sido más para estabilizar el sistema y no hemos tenido muchas cosas visuales alguna que otra novedad pero insignificante como en el reloj también en el calendario pero eso no es importante lo primero que quería mostrarles está aquí en los ajustes y es en la red wifi cuando ustedes se conecten a una red wifi van a ver que nos muestra una alerta de privacidad y esto es por lo siguiente vamos a tocar aquí en el círculo de la derecha y ustedes van a ver más detalles de esa alerta de seguridad básicamente lo que dice es que su proveedor de internet y observadores cercanos pueden rastrear y compartir detalles sobre tu actividad usando el wifi cuando no están usando una dirección privada y como tenemos esta dirección privada pues aquí la tenemos aquí ven que dice dirección privada estos deben activarlo en el momento que yo actualice a la beta 2 lo tenía desactivado lógicamente pero cuando me di cuenta de esto lo que hice fue enseguida activarlo para tener un poco de privacidad y así mi proveedor de internet y alguien que pueda observar mi red no vea mi teléfono y no pueda saber cuál es mi actividad mientras navego por el internet entro a diferentes páginas etcétera es muy importante que ustedes activen esta dirección privada para que estén un poco más ocultos mediante la navegación la segunda novedad que tenemos también está aquí en los ajustes y para eso vamos a ir a generar después vamos a ir a abajo y aquí van a tener algo nuevo y es la información sobre si su teléfono está bloqueado o desbloqueado si usted quiere saber esto actualmente tiene que recorrer a páginas donde les donde ustedes ingresan el email y les da esta información o colocando una tarjeta sim de otro proveedor para así saber si está bloqueado o desbloqueado pues ahora aquí en los ajustes vamos a ver si su teléfono está bloqueado o desbloqueado en este caso yo tengo el teléfono continuo y aún está bloqueado pero el iphone s2 que lo compré recientemente vino desbloqueado de fábrica y les voy a mostrar para que ustedes vean que la información es correcta aquí tenemos el iphone s2 voy a ir a general vamos a ir abajo nos deslizamos hacia abajo y van a ver que dice carrer lo que en restricciones en la sim y esto es porque mi iphone s2 está desbloqueado de fábrica en ayer 14 donde único tenemos esta información porque mi iphone 10 lo tengo en años 13 y cuando me dirijo a generar abajo ustedes van a ver que no tengo nada que me desinformación sobre la sim card es solamente en ios 14 así que bueno yo espero que este vídeo les haya gustado díganme si conocían estas funciones si el vídeo les ha gustado ya saben apoyarme con un gran me gusta como siempre y les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos vídeos que estaré subiendo aquí en este canal esto es solo mate nos vemos en un próximo vídeo